El Instituto Peruano de Economía 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 Tenemos que remontar hasta el año 2000 para poder encontrar una cifra muy parecida a este retroceso. Y cuando nosotros hacemos una radiografía de estos resultados, ya según niveles de ingreso, por ejemplo, estamos viendo que los hogares más vulnerables vienen siendo los más afectados por este clima de menores oportunidades laborales a nivel nacional. Y cuando hacemos la radiografía, más bien, ya a nivel territorial, vemos que el empleo ha retrocedido en 15 de 26 principales ciudades que monitorea el INEI, siendo, por ejemplo, el caso de Puno el más alarmante. El caso de Puno, hay que recordar que a inicios de año ha sido severamente afectado por este clima de alta conflictividad social y a lo largo del 2023 por una crisis agrícola bastante pronunciada y bastante significativa, sobre todo el agro orientado al mercado interno. Y en este caso, por ejemplo, Puno registra una caída del empleo de alrededor de 11% en lo que va del 2023. Y a eso se le suman también otros resultados negativos que principalmente se están dando en el sur del país. Decías que esto no se va a recuperar en lo que queda del año, lo que queda del año es un mes y un día. Sí, básicamente estamos hablando del cuarto trimestre. Todavía no tenemos los datos del cuarto trimestre, pero todo hace indicar de que en el cuarto trimestre el empleo continuaría teniendo un resultado negativo, ¿no? Y hay que recordar que los tres primeros trimestres del año tiene, digamos, tres trimestres de caídas consecutivas, al igual que la economía. Eso es la recesión económica. Sí, la recesión económica viene acompañada con una recesión laboral, evidentemente. Sí. Y en lo que resta del año, básicamente, lo que está pasando es que la inversión privada no está rebotando. Los dos indicadores adelantados en octubre están estimando una caída de alrededor del 4.1% de la inversión privada. Con esto sería sexto trimestre consecutivo de caída de la inversión privada. Y aparte también las expectativas de contratación del sector privado se mantienen bastante cautelosas en niveles pesimistas. Las pastillas para el optimismo del ministro de Economía no están... Lo que ocurre es que hay un entorno, digamos, poco propicio para desarrollar nuevas inversiones, generar nuevos trabajos, ¿no? Que se unen todavía algunos anuncios, ¿no? Como por ejemplo esto del incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? Y otras medidas que también probablemente en este entorno político medio complicado, lo único que va a ocurrir, lo único que va a generar es que sigan excluyendo a millones de peruanos de empleos de calidad, ¿no? Y del 2024 todavía no hay... En el 2024 tenemos proyecciones también, ¿no? Tenemos una proyección de crecimiento, ¿no? De 1.3%, que básicamente lo que refleja es una recuperación inercial, ¿no? En la práctica, el mercado laboral peruano el próximo año va a generar alrededor de 65.000 puestos de trabajo menos de lo que usualmente genera, ¿no? Entonces, básicamente, mientras no se revierta, digamos, este clima de inestabilidad política que frena la inversión privada, es muy poco probable que veamos una recuperación sostenida del empleo, ¿no? Ya vemos. Bien, muchas gracias a Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Operador de Economía, por visitarnos, como todos los miércoles. ¿Vamos a hacer una pausa? Pausa y regresamos.